Una experiencia nueva que me trajo un montón de aprendizajes creo y como lovita lo disfruté mucho y como profe creo que aún más ver a las nenas tan contentas y a lo que lleva todo este torneo está buenísimo. Nada, ver incluso a los padres disfrutar de sus chicas no sé, es muy lindo. Ahora también digo, les permite a ustedes como profe el intercambio esto de aprender cómo se trabaja en otros lugares esto de charlar con los profes es muy enriquecedor desde donde se lo mire, ¿no? Sí, tal cual. Compartís con muchas delegaciones, cantidad de clubes, cantidad de gente muchos profes y bueno, observando y charlando vas enriqueciéndonos sí, enriqueciéndonos. ¿Cómo sigue? A ver, más allá que la mirada está puesta para el 5 de noviembre ¿siguen los entrenamientos los mismos días, los mismos horarios? Por ahora decimos igual venimos el año que viene a ver cómo serán los días y los horarios pero ahora estamos igual. ¿Ya hicieron balance de lo que fue la actividad o todavía no se han podido sentar? Digo, porque bueno, esto fue hace poquito, nada más el fin de semana pasado. Sí, llegamos hace dos días así que estamos, nada, seguimos con la ansiedad y con el cansancio mismo así que creo que nos vamos a tener que reunir todos para sacar lo bueno como también lo malo y los aprendizajes y bueno, enfocarnos en esto en el 5 de noviembre. Bueno, lindo presente que están atravesando más allá de este regreso de las Lobitas al Encuentro Nacional de Tandil que es esto de la infraestructura, ¿no? Están creciendo mucho en número en cuanto a chicas que se han sumado a la actividad pero también, digamos, la infraestructura clave, básica para la comodidad de ustedes y también de las jugadoras. Sí, tal cual, este año el hockey en Unión cambió mucho y un giro 360 totalmente y acá se ve, se ve en la cancha con todas las publicidades ahora con la tribuna que está en auge y bueno, dentro de poquito va a haber una reparación de la cancha de sintético así que esto de la infraestructura está muy bueno bueno, para todos, para las más chiquitas y para nosotras como jugadoras también. ¿Las puertas siguen abiertas para seguir sumando a Lobitas? Obvio, siempre, totalmente